En Cuentos Antárticos para las Infancias vamos a escuchar hoy la narración de la historia de Angélica Menagasco, una ballena en pajas blancas. Y la historia dice así. Jimena era una niña hermosa como la luz, de ojos color avellana y de largo pelo negro trenzado con cintas de colores. A los siete años era tranquila, o al menos eso parecía, porque se guardaba para sí sus rebeldías. Aunque sus padres le decían que las niñas debían jugar con muñecas, a ella le encantaba jugar con la pelota e incluso hacer carreras con el monopatín de su hermano, con el que muchas veces se peleaba por usarlo. Pero en realidad, lo que más divertía a Jimena era cantar y bailar. Y sobre todo, leer libros de piratas y corsarios que recorrían los mares de todo el mundo, apoderándose de fantásticos tesoros de perlas y de brillantes que ella imaginaba colgados en su cuello y en sus finas muñecas. Jimena vivía en Pajas Blancas, un balneario cercano a Montevideo. Y como en la casa de sus padres había cerdos y animales de todas clases, se podría decir que vivía en una granja. Una mañana calurosa de verano, el barrio se conmocionó por la noticia de que en la playa había aparecido una enorme ballena de color gris. Sus ojos estaban entreabiertos y respiraba con dificultad, cansada de luchar contra las olas que la empujaron hasta la playa. Todos los vecinos corrían de un sitio a otro comentando el extraordinario tamaño del majestuoso animal, el color de su carne, la forma de sus dientes. La verdad es que no era nada común que en las dulces aguas del río de la Plata apareciera semejante animal. Todos se prepararon para ir a ver a la sorprendente ballena. Los muchachos iban en grupo, los niños subidos al caballito de sus padres y los abuelos acomodados en carros que casi no podían rodar, por el enorme peso de sus ocupantes. Pero Jimena decidió ir a verla la mañana siguiente. Aunque estaba muerta de cansancio por el duro trabajo de la granja, no pudo dormir aquella noche. Se despertaba sobresaltada, imaginándose sentada en el lomo de la ballena y viajando por los mares de todo el mundo para visitar sus hermosas islas. A la mañana siguiente, se levantó muy temprano. Estaba tan nerviosa y emocionada que apenas comió las tortas fritas y la leche con cocoa que su madre le había preparado para desayunar. Se trenzó el pelo con las cintas de colores y se puso su vestido más prolijo, el que tanto le gustaba. Corrió hacia la playa con el corazón latiéndole tan fuerte que casi se le salía por la boca. Al fin, podría ver a la hermosa ballena que, por error, había ido a conocer la tranquila playa de pajas blancas. Imaginaba a los pescadores cuidándola, buscando una solución para devolverla al agua antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, cuando llegó a la playa, sus ojos color avellana se apagaron al ver que todos, en medio de carcajadas y de gritos, iban cortando, pedazo a pedazo, la carne blanca de la ballena. Jimena corrió hacia el majestuoso animal que, con la boca entreabierta, todavía respiraba e intentó acercarse a él, abriéndose paso por entre el gentío enloquecido. —¡Déjenla! ¡No le hagan daño! —gritó la niña. —¡Hay que devolverla al agua! ¡Todavía puede vivir! Pero nadie la escuchaba. Sin hacerle caso, seguían cortando pedazos de carne con los que llenaban toda clase de bolsas, con la intención de convertirlos en suculentos platos. Jimena empezó a llorar, acariciando al moribundo animal. En ese momento, la ballena abrió los ojos y dejó caer de su boca una hermosa perla gris que cayó en el hueco de la pequeña mano de la niña. —¡A la pobre ballena! Ya no podéis verla. Pero si venís a Uruguay, os enseñaré la perla que siempre llevo conmigo. Luego iremos a la playa de pajas blancas muy de mañana y os mostraré cómo, cerrando los ojos y sabiendo escuchar, se puede oír el canto de las hermanas de la ballena, llamándola desde alta mar. Angélica Mena Gasco, la autora de este hermoso cuento, nació en Montevideo, Uruguay, en agosto de 1950. Una ballena en pajas blancas fue publicado en España en 2007 en español y en catalán, en formato libro-álbum con ilustraciones de Joseph Vincent Galland. Esperamos que les haya gustado la narración y los invitamos a conseguir el libro en su edición original en Amazon. —Hasta pronto.